Hola amigos, soy Alberto Pérez. ¿Qué tal estáis? Yo tengo un poco de calor. Los que viváis en España me comprenderéis, sobre todo los que viváis aquí en Andalucía, donde vivo yo. Y bueno, en este vídeo os voy a mostrar cómo crear sombras, cómo simular sombras en AutoCAD. Como muchos de vosotros sabréis, las sombras en los dibujos técnicos se pueden utilizar para varias cosas, ¿no? Pero principalmente se usan para dotarles a los objetos de profundidad y también se usan para embellecer estéticamente los dibujos. Además, incorporando sombras al dibujo de un objeto, vamos a conseguir aproximarnos más a la apariencia real de ese objeto. Como podéis ver aquí, tenemos el alzado de un edificio. De un edificio de tres plantas. Vamos a acercarnos un poco para verlo mejor. Consta de tres plantas, como digo. Planta baja, la que encontramos en un local comercial. Y luego, en la primera y segunda planta, hay una vivienda unifamiliar. Pues voy a ser primero de esta fachada para explicaros cómo dibujar sombras en AutoCAD. Vais a ver que es súper fácil y no tiene ningún misterio. En cuanto a la posición del sol, suponemos que el sol se encuentra desplazado 45 grados con respecto a la horizontal. Y 45 grados también con respecto a la vertical. Generando las sombras que veis en pantalla. Pues dicho todo esto, vamos a ponernos a crear sombras en AutoCAD y lo vamos a hacer en tres sencillos pasos. Vamos con el primer paso. Inicialmente, tenemos que dibujar todas las vistas que definan nuestro objeto. Eso quiere decir que además de la vista principal, además de la vista que queremos sombrear, debemos de dibujar todas las demás vistas que sean necesarias para definir correctamente nuestro objeto. ¿Y cómo sabemos cuáles son las vistas necesarias? Os preguntaréis. Pues las vistas necesarias son todas aquellas con las cuales se definen completamente las dimensiones del objeto en cuestión. Vamos a volver hacia atrás. En nuestro caso concreto, las vistas necesarias son el alzado que queremos sombrear, que yo como veis ya lo tengo sombreado. Y lo voy a repetir de nuevo. Y luego una sección y una serie de plantas. Planta baja, la planta primera y la planta segunda, la planta de cuierto. Muy bien. Como yo ya lo tengo hecho, me voy a saltar este paso y continuamos así con el siguiente paso. Segundo paso. Alinear las vistas. Alineamos la vista del objeto que queremos sombrear con el resto de vistas. Es decir, y en nuestro caso, alineamos el alzado de la vivienda con el resto de vistas que son la sección y las diferentes plantas. Lo voy a hacer yo y lo vais a ver más claro. Bueno, en primer lugar, voy a alinear la vista de sección con la vista que queremos sombrear. La vista de alzado. Selecciono esta vista y con el comando desplaza la acerco para poder trabajar mejor a nuestra vista de alzado. Ahora, para poder visualizar mejor el conjunto, con el comando zoom, me acerco un poco. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Pues ahora, desde un punto que sea común a ambas vistas, vamos a trazar una línea horizontal. Por ejemplo, se me ocurre que un punto que sea común a ambas vistas es este. El suelo de la terraza. Más bien, de este pequeño balcón. Que encontramos en fachada. Trazamos una línea recta horizontal desde este punto. Pulsamos F8 para que se mantenga ortogonal. Y la trazamos que sobrepase ampliamente nuestra vista de sección. Ahora seleccionamos la vista de sección y la alineamos. Hacemos clic en este punto que corresponde al suelo del balcón. Y nos lo llevamos hasta aquí. Ya lo tenemos. Ya tenemos esta vista alineada. Borramos la línea. Y ahora hacemos lo mismo para la vista que nos queda, que es la vista de planta. Como yo para este ejemplo voy a sombrear la planta primera, tendré que tomar la vista de la planta primera. Como antes, la selecciono y la acerco a donde está mi alzado. Ahora tomo un punto cualquiera común en ambas vistas. Yo voy a tomar el límite de este paramento. Y ahora como antes, trazo una línea. Que en este caso será vertical. Hasta aquí. Vuelvo a seleccionar la vista de planta y lo alineo. Correcto. Vuelvo a borrar la línea. Y ya tenemos completado el alineamiento. Terminado el segundo paso, vamos por último con el tercer y último paso. Tercer paso. Dibujar las sombras. Para dibujar las sombras, nos valemos del comando rastreo polar. El cual encontramos aquí, en la parte inferior derecha de nuestro programa de AutoCAD. Pero antes de activarlo, nos venimos a la flechita que tenemos a su lado. Y se nos abrirá el menú desplegable en el cual seleccionamos la segunda opción. Ahora, para activarlo, podemos hacer clic directamente aquí. Para activarlo y desactivarlo. O bien, podemos pulsar la tecla F10. Lo activamos. Y así AutoCAD nos ayudará a crear líneas a 45 grados. Las cuales nos servirán para dibujar las sombras en nuestro alzado. Voy a pasar directamente a dibujar las sombras para que veáis cómo se hace. Pero antes voy a borrar las sombras que yo anteriormente había creado. Deciros también que es conveniente que creéis una capa exclusiva para las sombras. Así podréis activarlas o desactivarlas cuando os parezca. Pues vamos a ello. Vamos a dibujar las sombras que se originarían en la primera planta de este edificio. Empezamos por esta ventana. Para dibujar su sombra nos venimos a la vista de planta. Y sobre el cerramiento dibujamos una línea que corte el primer elemento que se encuentra, que es la ventana. En la intersección de estas dos líneas, trazamos otra línea ascendente que corte la ventana. Ya tenemos el primer corte. Ahora dibujo una línea entre los extremos de la ventana. De aquí a aquí. Y selecciono esta línea. Y la roto sobre este punto. Ahí lo tenemos. Ya tenemos creadas las líneas que delimitan la sombra. Ahora, con la acción polilínea, vamos a crear un contorno de esta sombra. Y lo seleccionamos para sacarlo fuera del elemento. Hecho esto, nos venimos aquí a sombreado. Y creamos un sombreado sólido para este contorno. Ya lo tenemos ahí. Ahora lo seleccionamos y cambiamos su color. Vamos a ponerle un gris claro. Este por ejemplo. Hecho esto, le damos a escape para salir. Y seleccionamos estas líneas que nos están absorbando para borrarlas. Ahora, selecciono el sombreado que he creado. Y lo desplazo. A su posición. Tenemos que acercionarnos de que esta sombra que hemos creado se encuentra detrás de las líneas que conforman la ventana. Puesto que si no es así, la sombra nos dificultará, nos tapará la ventana y no podremos verla. Para ello, seleccionamos la sombra. Seleccionamos el sombreado. Y ordenamos la posición de este. Con esta acción. Con la acción ordena objetos. Pinchamos en el menú desplegable. Y le decimos poner detrás. Vamos a hacer esto con todas las demás sombras que creemos. El siguiente elemento que nos encontramos en la fachada es otra ventana que casualmente tiene las mismas dimensiones y características que la ventana anterior. Por lo que lo tenemos bien fácil. Sería copiar esta sombra en la nueva ventana. La seleccionamos. Seleccionamos el sombreado. Y con la orden copiar. Trasladamos el sombreado utilizando un punto de referencia que es esta esquina. A la nueva ventana. Y pulsamos escape para salir. Como vemos, si nos fijamos, en este caso, el sombreado nuevo que hemos creado se ha posicionado encima de las líneas que conforman la ventana. La solución es la misma que antes. Seleccionamos el sombreado. Y le decimos poner detrás. Os recomiendo que siempre, siempre que hagáis un sombreado, tengáis la costumbre de después darle a la orden de poner detrás. Pues muchas veces, aunque se visualice bien, aunque se visualice bien el espacio modelo, el sombreado no está bien posicionado. Para finalizar, voy a seguir con el balcón para que tengáis un último ejemplo de cómo dibujar sombreados. Vamos allá. Esta vez vamos a utilizar la sección para conocer la dimensión de la sombra. Nos venimos aquí y trazamos una línea a 45 grados donde corta esta línea. Con el cerramiento, trazamos una horizontal, la cual nos va a decir hasta dónde va a llegar la sombra. Ahora, tomamos este punto extremo del balcón y, nuevamente, trazamos una línea de 45 grados. Y ahora copiamos esta línea a todos los demás puntos singulares para generar la sombra. Hecho esto, vemos que aquí hay un cambio de dirección en la sombra. Se produciría un cambio de dirección. Entonces, en la intersección de estas dos líneas, trazamos una línea vertical. Y ya hemos generado la sombra que produciría este balcón en su parte inferior. Vamos a generar un contorno de la sombra. Y seleccionamos el contorno para trasladarlo. Aprovechamos para borrar este. Y rellenamos el contorno. Vamos a copiar las propiedades que ya tenemos de este sombreado. Perfecto. Y ahora lo desplazamos a donde corresponde. Y ahora nos queda borrar las líneas auxiliares que hemos utilizado para crear este sombreado. Las borramos todas. Porque ya no nos hacen falta. Y como antes, ponemos el sombreado detrás de las líneas de nuestro dibujo. Aquí se oculta una línea que no veía antes. La voy a borrar. Y aquí hay otra. También voy a borrar la barandilla. Y os invito a que vosotros tratéis de hacerla. Tratéis de hacer la sombra de la barandilla. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo este mismo archivo de AutoCAD. A ver si sois capaces de hacerlo vosotros. Porque como mejor se aprende es haciéndolo. Eso ya lo sabéis. Para concluir el vídeo tutorial voy a mostraros el resultado final. Cómo quedarían todas las sombras integradas en nuestro alzado. En el alzado de nuestro edificio. Voy a borrar las sombras que he creado ahora mismo. Y voy a mostraros las que ya tenía puestas. Que ahora mismo están ocultas. Ahí está. Nos venimos a presentación. Y vamos a imprimir el plano. A ver cómo quedaría. Ahí estamos. Voy a ponerle cualquier nombre. Por ejemplo el de prueba. Y aquí lo tenemos. Como veis. Queda muy bien. Es un resultado perfecto. Pues nada amigos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido de algo. Si os ha gustado. Dadle al like. Y para ver más vídeos como este. No olvidéis de suscribiros a mi canal. Aquí os espero. Y nada. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.